LARGARON EL PREMIO SCHOOL MISTRES. Sale rápidamente hacia la delantera el número 3, Moscato Pisa. Saca ventajas sobre el número 1, Milleone. Más abierto lo viene haciendo el 9, Get Busy. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 3, Moscato Pisa. Acciona con tres cuerpos de ventaja sobre el número 1, Milleone. A dos cuerpos viene avanzando el 7, Tiberiano. Un cuerpo lo viene haciendo el 4, Tesoro Millonario. Por dentro el número 2, Hidden Beach. Más abierto lo hace el 9, Get Busy. Pasan por la señal de marcatoria y los 1.400 metros invariantes. Con el puntero el número 3, Moscato Pisa en la vanguardia. Acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, Milleone. A dos cuerpos se viene arrimando en la tercera posición, el 7, Tiberiano. La cuarta posición para el 2, Hidden Beach. Al pescueso por fuera viene avanzando el 4, Tesoro Millonario. Sexta posición para el número 9, Get Busy. Frente al poste de marcatorio de los 1.000 metros. Con el número 3, Moscato Pisa marcando el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, Milleone. A tres cuerpos viene avanzando el 7, Tiberiano. A dos cuerpos lo hace por los palos el número 2, Hidden Beach. Más abierto al pescueso, el 4, Tesoro Millonario. Se arrima abierto el número 9, Get Busy. Por dentro corre el número 8, Apolón. Más abierto lo viene haciendo el 5, Imperio Azteca. Dejan atrás la señal de los 700. Los participantes de la décima van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 3, Moscato Pisa en la vanguardia. Acciona con tres cuerpos de ventaja sobre el número 1, Milleone. Ha abierto el 7, Tiberiano por los palos lo hace el 2, Hidden Beach. En larga tropezada lo viene haciendo el 4, Tesoro Millonario. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre con el 3, Moscato Pisa en la vanguardia. Acciona con ventaja sobre el 7, Tiberiano que va resueltamente en busca del puntero. Más abierto lo viene haciendo el 2, Hidden Beach. En larga tropezada y lucho Apolón. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Ha abierto el 7, pequeña ventaja sobre el 3 que se resiste por dentro. Pocos metros para el disco. Domina el 7, Tiberiano saca ventaja sobre el 3. Moscato Pisa y cruzaron el disco.